La verdad que al principio por ahí costaba, por el tema de una presencia delante femenina, imponiendo orden, pero no, no, ya somos todos conocidos, todos de la familia del ambiente del ciclismo, así que nos encontramos todos los fines de semana en las carreras, y no, no, hay mucho respeto, mucho respeto. Bueno, ¿y qué fue lo que te decidió a vos ser comisaria? Y de familia, ya vengo de familia de ciclista, mi papá, mi mamá, mi hermana también corrió, yo en alguna época alguna que otra he corrido, y bueno, es lindo hacer el deporte que a uno le gusta, y bueno, estamos de alguna manera metidas también en el ambiente. Vos que venís de familia, ¿ha cambiado mucho el ciclismo? Sí, o sea, está muy avanzado en lo que es el tema de los materiales, y eso hace que el ciclista se vaya perfeccionando todos los días, y busque mejorar el rendimiento, sí, sí, va avanzando para bien, para bien. Bueno, ¿cuál es la pena peor para un ciclista? Ser desclasificado. Desclasificado de la etapa o descalificado de toda la prueba. ¿Y por qué puede llegar a eso? Por no cumplir el reglamento, por ejemplo, hoy en la etapa se les va a permitir el tema del auxilio, no pueden ir agarrados de los autos, el corredor que sea agarrado de los autos puede ser sancionado, y si vuelve a cometer la misma pena, va a ser expulsado de la prueba. Catalina Mandario, muchísimas gracias, gracias por estar también en Salto. No, muchas gracias a ustedes por el recibimiento, la verdad que estamos muy contentos nosotros como Comisario Deportivo por el acompañamiento de la gente, y porque todo esto va a ser una fiesta, y mañana los esperamos martes a todos en el circuito callejero, en donde todo el público se va a poder arrimar y disfrutar de un muy buen espectáculo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿De dónde venís? De Junín. Bueno, ¿y siempre participás? Mirá, esta es la segunda, venimos de correr el San Juan, cuatro etapas también duras, y bueno, esta es mi segunda vuelta que estamos corriendo. ¿Muchas expectativas? Llegar, lo más importante, participar, divertirme, y eso es lo que más me interesa. ¿Como mujer el esfuerzo es mucho, es más? Sí, sí, es mucho. Es mucho el esfuerzo, son muchas las horas que tenemos que dedicar a esto, si bien tenemos también la familia, los hijos, es mucho lo que se deja, pero bueno, con el apoyo de la familia, de nuestros esposos, se puede, se puede hacer. ¿Acompaña? Acompaña muchísimo, corre, muy buena gente, y tenemos el profesor, tenemos a Darío Pagliarici, que él, bueno, siempre nos ayuda y siempre está, y bueno, eso es lo más importante, tener apoyo. Mucha suerte. Gracias. Bueno, y seguimos acá, a ver si vamos a interrumpir. Hola. Buen día. Buen día. Bueno, ¿cuánto hace que corres? ¿De dónde venís? Vengo de Junín, cuatro años más o menos que corro. ¿Qué fue lo que te decidió a correr? Yo tenía al nene chiquito y quería empezar a pedalear, por miedo a que salga la ruta, iba con él. Resulta que él se, bueno, después se hizo, se fue a los pelotones y yo me quedé sola. Y bueno, y ahí conocí gente que me empezó a entusiasmar y empecé corriendo rural bike. Ajá. Bueno, como el rural bike es muy, muy sufrido y muy caro, ahora es imposible correr una carrera de rural bike. Me fui a la fina con unos logros importantísimos, ¿no? Este año subcampeona en San Luis de ruta. Bueno, no sé, después tengo un montón de tercera en el campeonato de Chacabuco en el nocturno de esta temporada. Y bueno, y siempre podio, los domingos, algún puestito agarramos y nada, hacemos lo que nos gusta.